Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio, ¡manda! ¡Hola! Buenas noches, Lula Gracias, Eva ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando aquí estoy Agonizando por tu adiós Te voy a explicar En el corazón Que hoy te va ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dices Ya no, patando por las calles No sé dónde ir Desorientado y con putito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Alí dos vas amándose Y llena de mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, cariño, cariño Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana Y yo sigo extrañando Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un B&M Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy tamo a la inversa Te estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta vos Y antes era sexo a Hailey Como a Chetini Hailey De batalla de Hailey Para hacerte mi baby Y ponía la mini Y te quedaba baby Y ahora todos los trens Son copios de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Y yo sigo condena De tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Aunque me duele ver tu foto Entre el nombre y corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo somos el uno Para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte Que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby Pa' mí no es fácil Ya lo he intentado Y que nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar Lo que éramos antes ¿Por qué? Porque borrarte baby No es fácil Ya lo he intentado Y que nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar Lo que éramos antes Y siempre tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Conmigo te salimos de roces Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está bien ver Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí, otro pa' El que besa su vida Y solo hay una vida Aquí llego la triplete Tini, tini, tini Nos estamos en la playa Pero en bikini Que ya no tomo agua Solo martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton En cámara lenta Hoy le metemos cumbia La que revienta Tome la lenta Tome la lenta Para Pa' que tú a mí, baby, ya metan a trabajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve to' lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mil heridos le metan como saben Balando y pata que no le importa que graben Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un tragrito, mam Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miras a matar Tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos vivos papi Na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Si la miras a matar Tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos vivos papi Na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes estás Ey, acá En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ahí fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa' qué provoca? Te gusta que ande detrás de tu opa Tarará, cuando le diga y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo, al otro rechózalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho No sé cuántas veces, hice estupidece Lo que viste no es lo que parece, parece Tú rompiste el llanto, tampoco es pa' tanto Si salí a jugar, pero fue un rato, un ratito de nada Me enfurece, cuando me preguntas, quién es ese Me devisto cuando me parece Igual que tú me porto mal, pero a veces Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor Así estoy mejor Lo que no te quiera O sea, tú eres la primera Ojalá algún día mi filosofía entendiera Así total Pa' aquí dañarse la mente Si no es que no ve en corazón, que no siente Ay, ay, yo Me acostumbré a que así es el amor Ay, ay, yo A veces ella y a veces soy yo Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Sin embargo Te deseo Lo mejor De mí No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te nadará Como una flor Con tanto amor Me diste tú Sin más de dos Me marchó Me marchó hoy No sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras Si vieras Cómo dueles Perder tu amor Junto a Dios Te llevas Mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como una flor Con tanto amor Me diste tú Sin más de dos Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Tengo tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor para ti Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría curar Cuánto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Me diste marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer O me duele Perderte Me resignaré Olvídate Porque me fallate Te pones loquita de noche Te pones loquita de noche Y te pones loquita de noche Y tú te pones loquita de noche Y tú te pones loquita de noche Y tú te pones loquita de noche Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo seductor Acepto que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que me dio un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Amor, si me llamas Sabes que estoy Bona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El visual la soltó Pero el jokey la agarró Y en la pista la pateó Un, dos, en y dos Cuando piensan que sí Cuando digo que no Si la petea del lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ya encone Pero tú lo que le queda bien La nena se lo pone Escucho no es doble A Y se pone estila Cuando se le ponía a mí En la casa de Argentina De esa cintura es lit Pero ese culo es tranquila Cuando ya ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plástico Me tatuaría su body shot Y porque soy fanátic La llaman por un video Y no tiene que hacer el casting No, que a ti da locación Solo pa' darte castig Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos al party Lo baja slow Cuando suena el tempo En la calle No soy tiempo Pero salen de mi flow Le gusta el casting Yo no soy un real Pero sabe que conmigo Va directo al VIP Sabe que estoy pasando Y por gastarlo por ahí Me traje un secreto Visa Session 23 ¿Cómo era la otra parte? Y no, tú te fuiste conmigo Ahora estoy perdido Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabe que estoy Yo, yo, yo Bona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Salte Si no estás bailando Con ella Salte Si no estás perreando Con ella Salte Si no estás bailando Con ella Salte El clavo de historia El meu flow Suave Hácerle Si se me pega Voy a darle Esta noche Quiero hacerle Si se me pega Voy a darle Me toca a mí Se le marca el bolsillo de Victoria Demonía Me mata su colonía Quieren hacerte una ceremonia ¿Y en quién? El cubo de la historia Eléctrica Supersónica Mónica Tú eres la mujer Mónica Mónica La abeja atómica Electrónica Reggaeton Estrónica Mi lucha La abeja atómica La abeja atómica La abeja atómica When you roll it, I can't control it And when you throw it, it's hard to catch it And when you shake it, I pray you don't break it And when you drop it, girl, I cannot take it Something about the way you move I step up in the club, first thing I see is you freaking me Your eyes and body language tells me you won't need to hit it Well, I say, girl, back that thing up to me Closer, oh, a little closer 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 Closer, oh, oh, a little closer Estar sin mí, yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame un abrazo Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo amor Pero dije ¡Qué personajes! Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame un abrazo Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo amor Pero dije ¡Qué personajes! Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la cara Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te comparte Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasaran los años A la par mía Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lucra La tuya Y que perdona Bien Las manitos De rea Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasaran los años A la par mía Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Arriba la cuenta Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Los aplausos!